...para que te den 45 dólares en un cheque, únicamente para que eso te dé un certificado de su amistad. Ya, lo entiendo. ¿Por qué debería ser diferente lo que existe entre nosotros? Somos muy felices, te quiero, me he comprometido contigo y tenemos una vida fabulosa, ¿no? Sí, ¿quién es razón? Simplemente, somos felices. Es cierto. Te pondré otra.